Hola que tal mis amigos queremos darle la bienvenida en este primer vídeo de nuestro canal desde música y ciencia del año 2019 queremos compartir con ustedes el vídeo tutorial armonizando las escalas mayores y tensiones disponibles en los acordes así es que siga con nosotros en este vídeo nos interesa saber cuáles son las tensiones disponibles que vamos a tener cuando armonizamos la escala mayor inicialmente esta matriz que tenemos aquí es a donde aspiramos llegar pero vamos a enseñarle cómo podemos obtener cuáles son las tensiones disponibles para cada uno de estos acordes estos acordes que no son más que los grados de la escala mayor armonizada todos vamos a trabajarlo con acorde de cuatriada y a partir de ese acorde de cuatriada entonces vamos a ver cuáles son estas tensiones o extensiones disponibles a esto que aspiramos vamos a comenzar haciendo este tutorial tomando a dos como referencia armonizando la escala vamos a ver cuáles son las extensiones que están disponibles que están disponibles o al final vamos a obtener un cuadro como este donde van a estar representada primeramente todas las tensiones de todos los acordes mayores menores disminuidos que tenemos dentro de las escalas desde la escala de do hasta la escala de si con todos sus acordes así que esto es lo que aspiramos pero inicialmente tenemos que sacar esta fórmula que donde nos va a decir cuáles son las extensiones que vamos a tener en cada una de las tonalidades sin embargo para poder llegar ahí vamos a hacer como una especie de repaso sobre conceptos que hemos tratado anteriormente y que son necesarios conocer antes de comenzar a explicar este tutorial primeramente vamos a hablar sobre lo que son los intervalos que ya lo habíamos hablado desde nuestro curso básico de piano lo primero es que cuando hablamos de los intervalos hay unas condiciones específicas para cada una de las tonalidades cada uno de los grados de la escala cuando nosotros comenzamos a rebajar con la escala y nos movemos un semitono o medio todo es decir de una tecla hacia adelante nosotros o una tecla hacia atrás vamos a tener un semitono aquí vamos a considerar semitonos hacia la derecha si yo comienzo por ejemplo en do y me muevo un semitono hacia la derecha entonces yo estaría lo que llaman do sostenido o re bemol eso está a una distancia de medio todo esa distancia de medio tono se considera como una segunda menos si en vez de un medio tono yo me muevo un tono completo decir dos semitono dos teclas y ahí estaría la negra y la blanca entonces yo tendría un tono mayor en este caso tendría una segunda mayor si me muevo medio tono después de re entonces yo estaría en mi bemol o lo que es lo mismo re sostenido que sería una tercera menor así mismo me puedo mover a una tercera mayor es decir que son dos tonos completos que sería a mí y estaría una tercera mayor al moverme a fa que sería la cuarta dentro de lo que son los grados de las tonalidades en la escala entonces me estoy moviendo dos tonos y medio y voy a llegar a lo que le llaman una cuarta justa al moverme medio tono hacia adelante voy a estar en lo que le llaman un tritono o tres tono completo que la mitad de la escala siempre la mitad de la escala en lo que le llaman el tritono la escala tiene seis tonos completo o 12 semitono cuando estoy en el tritono significa que estoy exactamente a la mitad de la escala en este caso es el tritono le llaman cuarta aumentada o quinta disminuida si seguimos en la escala de do en fa sostenido o sol bemol y así sucesivamente seguimos con las demás notas por ejemplo cuando estamos en sol estamos en la quinta justa cuando estamos en sol sostenido o la bemol estamos en la seis menor y cuando estamos en la sexta mayor estoy en la y una sexta mayor así sucesivamente hasta llegar a si una séptima mayor la octava viene siendo entonces la repetición de la tónica si yo partí de do esa octava justa se está refiriendo a do pero una escala mucho más arriba esto obviamente lo explicamos con lujo de detalle en el curso básico pero más o menos para que tengan la idea de cómo se van obteniendo estos valores de intervalo que es muy necesario para poder entender el tema este concepto también lo podemos ver a partir del pentagrama la escala que siempre conocemos por ejemplo do re mi fa sol la si do esa misma escala que la que hemos mencionado si nos movemos de do a re tenemos una segunda mayor y si yo lo hago por ejemplo desde do todo como un intervalo hasta mi tengo una tercera mayor mi mayor es esa y si me muevo a fa una cuarta mayor y así sucesivamente como ustedes pueden ver hasta llegar a la repetición de do que es la llamada octava justa vuelvo y le repito si ya lo miramos desde aquí desde el piano ustedes podrán ver que de aquí a esta distancia de silado sostenido solamente tenemos una segunda menor a re una segunda mayor a mi memor una tercera menor y a mí una tercera mayor y así sucesivamente ahora para los fines en este vídeo tutorial solamente nos interesa que ustedes entiendan el concepto de segunda menor y segunda mayor a partir de ahí nosotros vamos a poder entender que cuando hablamos de una segunda mayor estamos hablando de la de referencia hacia donde me encuentro va a haber un tono no un semitono si hay un semitono entonces vamos a hablar que yo estoy frente a una segunda menor y ese es el concepto que vamos a aplicar para poder obtener cuáles son las extensiones que están disponibles yo tengo mi primera escala y en esta primera escala como ustedes pueden ver todos estos números que están en azul representan la tonalidad de séptima mayor o menor en este caso si yo estoy partiendo del primer grado de un grado mayor entonces yo voy a decir que yo tengo el grado 1 3 5 y 7 que representan un acorde mayor séptima cuando yo represento un acorde mayor séptima ustedes pueden observar que me queda libre la segunda la cuarta y la sexta pues esa segunda cuarta y sexta son las equivalentes de las extensiones o las tensiones que la vamos a ver una octava mucho más arriba que son la novena la oncena y la trecena la novena la oncena y la como ustedes pueden ver no es más que la equivalencia a la segunda para la novena a la cuarta para la oncena y a la sexta para la trecena así ustedes pueden utilizar esta relación tanto para referirse a tonalidades o acordes mayores como menores ese es el concepto entonces aquí nosotros no tenemos ningún problema porque cada vez que vamos a formar una cuatreada de séptima entonces sea mayor sea menor no importa siempre vamos a hacerlo con el grado 1 grado 3 grado 5 y grado 7 entonces la tensión de la o la extensión y regularmente son consideradas a partir de esa segunda octava con esas tres notas no voy a entrar en mayores detalles porque en otros vídeos tutoriales ya hemos dado los detalles de cómo esto se obtiene pero esto es para que refresquemos la memoria y podamos entender cómo sacar esos valores otro concepto interesante que debemos manejar son la armonización de los acordes de cuatriada ya habíamos dicho anteriormente que cuando yo tengo una escala mayor cualesquiera si yo quiero armonizarla tengo que saber que al grado primero le corresponde un acorde mayor séptima al segundo grado un acorde menor séptima al tercer grado otro acorde menor séptima al cuarto grado un acorde mayor séptima al quinto grado séptima mayor al sexto grado le corresponde un acorde menor séptima y al séptimo grado un acorde menor séptima con quinta bemol esa es la armonización de la escala mayor lo importante es que su grado uno siempre va a ser mayor su grado cuatro siempre va a ser mayor y su grado cinco va a ser mayor tenemos la escala tres grados mayores y tres menores y el séptimo grado es un grado menor pero con la quinta bemol esa es la referencia que debemos de conocer para poder entender y por último el concepto de los grupos de acorde en que consiste todas las tonalidades o todos los grados nosotros lo vamos a asociar en tres grupos el primer grupo es el llamado de la tónica o de acompañamiento cuyo intervalo ya sea de triada o de cuatriada están definidos por los grados 1 3 y 6 es decir un grado mayor y dos grados menores el segundo grupo son los llamados subdominante y en los subdominante vamos a tener tanto en triada como en cuatriada los grados 4 y el grado 2 y finalmente los grados dominante que van a ser el quinto y el grado 7 ambos tanto en triada como en cuatriada se identifican por poseer la mayor tensión dentro de la escala porque porque ambos contienen un tritono y el tritono es la mayor tensión que podemos tener en un acorde entonces ya con estos conceptos definidos nosotros vamos a pasar a usar una especie de matriz para poder entender cada uno de los grados y de cómo podemos sacar su extensión por ejemplo vamos a utilizar para comenzar este ejemplo que es de la tonalidad de 2 a partir de la escala de 2 vamos a armonizar cada una de sus tonalidades el primer grado que el primer grado mayor séptima que ya lo dijimos fíjense que yo tengo una numeración en esta matriz para que no nos perdamos y lo que voy a hacer es explicar cómo que se saca cada una de las extensiones pero vamos a hacerlo con esta metodología que hemos aprendido para compartirla con ustedes cómo comenzamos número uno representamos aquí toda la escala del 2 central comenzando de dedo hasta llegar a la segunda que comienza con el segundo 2 y terminar en el tercer 2 esto es para poder representar todas nuestras tonalidades comenzamos copiando aquí el primer acorde siempre los acordes lo vamos a copiar hasta la séptima y luego le vamos a agregar de esta segunda octava del 8 en adelante de 2 en adelante vamos a agregar entonces las extensiones en cada caso en este primer caso tengo do mi sol si primer grado tercer grado quinto grado y séptimo grado y el formó entonces el acorde mayor mayor séptima que en este caso sería do mi sol si como ustedes pueden ver do es la raíz mi es la tercera sobre la quinta y si en la séptima luego en el mismo orden comienzo a agregar lo que sería la novena la oncena y la trecena que son re fa la pueden verlo aquí con color verde re fa la que son novena oncena y trecena ya una vez que ya yo tengo toda esa información aquí queda el paso número 2 entonces me voy al número 3 que yo hago aquí yo tengo entonces que copiar en orden descendente la relación que va a existir entre la raíz y la novena la tercera y la tercera y la oncena la quinta y la trecena entonces como yo lo hago bueno ya yo la tengo aquí do mi sol do mi sol tengo que relacionarla con la segunda cala o lo que lo mismo los intervalos compuestos que son re fa la re fa la tal como lo dice aquí la regla la raíz que en este caso sería do la relaciono con la novena que sería re la tercera la tercera que sería en este caso mi la voy a relacionar con la oncena que es fa asimismo la quinta que es sol la voy a relacionar con la trece que es la la regla es la siguiente si al yo hacer la comparación de distancia entre do y re yo tengo un intervalo de segunda mayor o menor entonces tengo que tener una calificación vamos a ver primero vamos a ver si nos da una segunda menor o una segunda mayor de do a re sabemos que hay dos semitono entonces significa si hay dos semitono o un tono completo yo tengo una segunda mayor De Mi a Fa hay un semitono. Por lo tanto, siempre que hay un semitono hay una segunda menor. De Sol a La yo tengo entonces una segunda mayor porque tengo un tono completo o dos semitonos. Aquí tenemos una regla que es importante que tengamos pendiente a la hora de hacer la comparación. Dice que para que estén disponibles las extensiones no deben existir intervalos de segunda menor entre la raíz y la novena, la tercera y la oncena y la quinta y la tercera, que es la que hacemos de comparación. Entonces, conforme a esta regla y aplicándola, lo que vamos a hacer es que cuando yo tengo en esta primera parte, que es la novena, ustedes ven que tengo una segunda mayor. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay novena disponible. Cuando vemos la distancia que hay entre Mi y Fa, hay una segunda menor. Entonces, no está disponible la oncena. No vamos luego aquí. De Sol a La dijimos que había dos semitonos o una segunda mayor. Entonces, está disponible. En poca palabra, yo tengo disponible la trecena y la novena. De manera pues que ya para las totalidades o para los acordes tipo mayor séptima de primer grado, yo voy a tener disponible siempre la novena y la trecena. Por lo tanto, como estamos frente a do mayor séptima, entonces sería do mayor séptima, puedo utilizar la novena y la trecena. Finalmente, quedaríamos que los grados número uno, mayor séptima, siempre van a tener disponible la novena y la oncena. Este cuadro va a aparecer en todas estas matrices para poder entenderlo. Siempre vamos a hacer esta comparación que novena es la misma segunda, la oncena es la cuarta, la trece es equivalente a la sexta, solo que una octava más arriba. Pero para acompañamiento y para acordes solemos hacerlos iguales. Gracias.